El piloto mexicano Esteban Gutiérrez busca un asiento en la próxima campaña de la Fórmula 1 y aseguró que trabaja en opciones concretas antes de que finalice la temporada 2016. Hizo mención de lo conversado con el estadounidense Jim Haas, jefe de su actual escudería, quien le manifestó que será hasta Abu Dhabi e incluso después, cuando se sepa si lo renovarán o no por un año más. Eso puede poner en riesgo un poco la situación de nosotros. Por lo tanto, afortunadamente tenemos otras opciones que estamos experimentando. Hay puertas abiertas bastante sólidas y pues yo creo que tendremos que tomar una decisión pronto o concretar algo pronto porque no podemos esperar mucho. Además comentó que está haciendo su mejor esfuerzo carrera a carrera por llevar a su equipo lo más adelante posible, sin desanimarse, y por ello ha enfocado todas sus energías en el Gran Premio de México 2016. Voy a hacer todo por lograrlo. Yo creo que sería la mejor noticia de todas, pues tener un gran resultado aquí en México, el mejor resultado del año y pues voy a dar todo este fin de semana para lograrlo. Esteban Gutiérrez habló además sobre la oportunidad de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estuve aquí como tercer piloto el año pasado, que pues definitivamente no es lo mismo. Estaba con muchas ansias de subirme a correr en el coche. Pero bueno, ahora regreso este año como piloto titular. Finalmente va a ser una experiencia increíble. Una experiencia que yo creo que quedará marcada para el resto de toda mi carrera. Con información de Gilberto Escobar y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.